Buenas, en este vídeo voy a mostrarles la historia de Resident Evil 1 Remastered desde el punto de vista de G.I.I.L.D. Aunque más que remastered es un remake, porque agrega contenido y cambia varias cosas. Esta reimaginación de la primera entrega de la franquicia es extremadamente buena. Tanto que, quitando a las personas más clásicas por así decirlo, normalmente los fans te van a recomendar jugar esta edición. Porque reemplaza el título original a la hora de elegir cómo jugar al 1. Así que imagínense lo bueno que es. Teniendo en cuenta que el original de por sí es el videojuego que estableció las bases que todo survival horror debe seguir para ser considerado como un juego del género. Usa una cámara fija, pero para beneficio del juego. Con ángulos estupendos. Tiene una ambientación buenísima. Los escenarios están muy bien logrados. Los personajes son memorables. La música tétrica acompaña muy bien los momentos tensos. Resumiendo, es un juegazo. Pero que no todos los fans de los Resident Evil jugaron o conocen. Porque la cámara y el estilo de controles es un poco anticuado. De hecho los controles son casi de tanque. Pero lo bueno es que con este video vas a poder disfrutar y para los que no jugaron, entender por qué esta entrega es recordada hasta el día de hoy. Habiendo dicho esto, lo dejo con el video. Alfa Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Have you found it yet? No, no, no. Not yet, friend. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. El equipo de Bravo fue enviado para investigar, pero perdimos contacto. Mira, Cris. El equipo de Bravo fue un derelicto. Seguridad por el cuerpo de Kevin. Continuamos nuestra procura por los otros miembros, y se convirtió en un sueño. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Rack! ¡Where the hell's he going? Cris, this way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ frick! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Jill, veamos si puedes encontrar otras claves. Voy a examinar esto. Vamos a esperar que no es Chris. Mary. 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 ¿Qué es eso? 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 Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Let's not leave this hall. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hice ahora? ¡Wesker! ¡Barry! ¡Puede! ¡Jill! ¿Estás ahí? ¡Barry? ¡Vámonos de aquí! ¡La puerta está cerrada! ¡Puede atrás! ¡Grabbe mi mano! ¡Barry! ¡Barry! ¡That was a close one! A second late, you would have fit nicely into a sandwich. ¡Really! ¡Thanks! ¡But Barry! ¿Dídenas que te decía que estén regresando a la habitación de la habitación para encontrar otras clúas? ¡Estoy feliz y todo! ¡Pero por qué estás aquí! ¡Pero tenía algo que quería ver! ¡Anyway! ¡Nos deberíamos volver a buscar a Wesker y Chris! ¡Gracias, Barry! ¡I owe you one! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Sac yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡ seguridad, ¿qué pasó? ¡Suscríbete! ¡ uh, 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 uh! ¡Suscríbete! ¡져, uh! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-Ah! ¡Ah! 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 Trae mi serum. Vi algo, pero no trajo nada. Voy a ir y obtenerlo, ¿vale? Vas a conseguirlo. Gracias. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Estoy bien. Los otros... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué haces de esto? Bueno, supongo que estábamos correcto de que esta habitación es bastante natural. Tienes un camino con las declaraciones. ¿Dónde está la parte que se despejó? Bueno, mi opinión es que es la parte más importante y que alguien no quiere que nadie velo. Vamos continuar nuestra investigación. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gil! ¡Richard! ¡Gil! 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 ¡Vamos! 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 This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jilt-O-Brad, can you hear me? Shit, it's broken. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero ¿por qué? Las estrellas están terminadas. Alguien es un traidor. Umbrella, nos ponemos. ¡Arrico! Traidor? ¿Quién? ¡Arrico! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, Jill. Un ruido que escuché me llevó aquí, pero... no esperaba encontrar un lugar como este. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podría estar en la parte? Solo hay una manera de descubrir. ¿Qué es eso? Podría ser una persona. Jill, vayamos a verlo. Tenemos demasiadas sorpresas durante un día. Voy a quedarme aquí y asegurarme nuestro camino en caso de algo suceder. Bien. Muy triste. Vferas. ¡Barry! Subtitulado por Jnkoil 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 No hay tiempo para hablar. Jill, hand me mi arma. Gracias, Jill. ¡Gracias! 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 Get away from me! hay ¡Aaah! ¡Shh! ¡Shh! Jil. ¡Aaah! ¡Chris, tú te salves! Por supuesto que estoy vivo. Jill, hay algo grande que está pasando, y no creo que somos parte de la ecuación. Tengo que salir de aquí. No se abrirá. Espera, voy a volver para salir de aquí. Ok, pero no se vea. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos. Ese es el video para seguir. ¡Joel! ¡Barry! Podría haber esperado para el día, ¿no? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero creo que me equivocas De acuerdo Las cosas que mencionas son nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esperar ahí. Barry... Tienes que te amarte a Barry. Tienes que se preocupar de Umbrella. Umbrella y Umbrella tomaron su familia. Umbrella. Umbrella. Bueno, yo usé algunas carotas y chocas para cazar él, pero no tenía nada que ver con Umbrella. Solo usé Barry por mis intereses personales. Aunque tú y Umbrella siguiendo Umbrella's orders. ¿Qué? ¿Qué estás planeando? Creo que es hora de ver y decir. Guarulssis ¡Guide para más! 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 Se sabe que me odio a el ab à a la calle. No, tú no te preocupes. Es Umbrella y Wesker. Incluso que me llamara a mi familia, yo no puedo dejar de volver a mis amigos de nuevo. ¡Dios! ¡Dios! Jill and Barry, juntos. ¡In HELL! ¿Quieres un pedazo de mí? ¿Qué? ¡Prematuro! ¡No! ¡Barry! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Er... ¡Gracias! ¡Gracias! Jere! Jill... Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Ahora vamos a salir de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Jill! ¡Vamos a contactar con Brad! ¡No! ¡Vamos! ¡Jill! ¡Ladies first! ¡Fris! ¡Vos te mande mi ocasión también? ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el aeroporto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sabes el resto, lo clásico. Si te gustó, pégale un like, una suscribida o un comentario. Buenos días, tardes o noches.